Bueno, y por último me gustaría recomendarles el uso de algunas herramientas digitales que permiten facilitar este trabajo a distancia y en equipo. Uno importante que tiene que ver con el seguimiento de los equipos de trabajo y de los proyectos sobre todo es Trello, es una que yo uso. También está Basecamp o Jira, depende de si son más basados en tecnología o no. Creo que de las tres, Trello es una de las más simples para utilizar, que básicamente les permite crear tarjetas por proyectos y asignarles responsables, inclusive poner fechas límites de trabajo. Hay un montón de tutoriales en internet sobre cómo utilizar Trello. Les recomiendo que entren, que investiguen, que lean y van a ver que es bastante simple de utilizar. Otra herramienta que uso mucho es Calendly. Calendly sirve para lo que es la organización de reuniones virtuales sobre todo. Hoy les debe pasar que quizás tienen más reuniones virtuales que antes y a veces esa coordinación de la reunión puede ser un poco compleja o conlleva mucho si de vuelta de mes. No sé, por ejemplo, ah, dale, tengamos una call, yo puedo el martes a las 3. Ah, no, el martes a las 3 no puedo. Podés el jueves a las 5, no jueves a las 5 no puedo, pero puedo el viernes. Y en especial cuando es mucha gente, se empieza a complicar un poco la coordinación de esa reunión. Entonces lo que te permite Calendly es compartir un link que vos le vas a dar a la persona con la que querés tener una reunión. Y esa persona, entrando a ese link, lo que puede ver son tus espacios disponibles para tener una call, se conecta con tu calendario, ya sea de Google o la plataforma que utilices, y te muestra los bloques libres. Entonces la persona puede comparar qué bloques libres tenés con su agenda y directamente reservar esa reunión haciendo clic. A vos te llega una notificación y a la persona se la agenda en su propio calendario. Te ahorras un montón de mails, un montón de idas y vueltas y hacen mucho más efectivo el trabajo. Y a su vez, si lo tenés configurado con alguna plataforma de videollamadas, como puede ser Hangouts o Zoom o la que sea, o Skype, la que estés utilizando, ya te comparte también el link para que todos ingresen en ese horario a la call. Así que es bastante efectiva y bastante simple de usar. Hay muchas más herramientas que facilitan el trabajo digital. Yo les recomiendo que entren a internet y que investiguen, googleen un poco y vean qué hay. Y para cerrar, sí, lo que me gustaría compartir con ustedes es también ténganse paciencia en este aprendizaje de contexto y trabajo remoto. Ténganle paciencia a los demás. No es lo mismo transitar este camino de trabajo a distancia en un contexto normal que en el contexto en el que estamos ahora, que es un poco obligado y a las apuradas. Así que pasito a pasito, como dice la canción, van a poder encontrar ese camino y van a ver que van a poder cada uno incorporar las metodologías que les sirvan y que les sean útiles, a la vez que a las herramientas digitales que más les cierren en su trabajo. Así que prueben, investiguen, practiquen y apliquen las que les sirvan a ustedes y a sus equipos. Gracias.